Tengo una novia Tengo una novia que maneja un taxi viejo Y yo le aconsejo que lo deje ya No le funciona ni el carburador ni el freno Solo tiene bueno el diferencial Tiene problemas con los pasajeros Que son majaderos al ir a pagar Hay algunos muy vaciladores Que a la pobre la hacen enojar Cuando le digo manejar es cosa de hombres Y ese trabajo tiene que dejar Ella responde cariñito no te asombres Son cosas de hombres las que me fascinan más Tiene problemas con los pasajeros Que son majaderos al ir a pagar Hay algunos muy vaciladores Que a la pobre la hacen enojar Cuando le digo manejar es cosa de hombres Y ese trabajo tiene que dejar Ella responde cariñito no te asombres Son cosas de hombres las que me fascinan más Muchas gracias a todos Dios